¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Bueno, me ves aquí un poco casi en la penumbra, pero es que en este vídeo quiero explicarte algunas claves que vienen más en torno al diseño y a la iluminación que a la cocina. Espero que te guste. Me ha encantado cuando he llegado a grabar el programa de esta cocina cómo han diseñado este pasillo. Incorporando las puertas ocultas para armarios empotrados en la entrada, incorporando también una puerta que da acceso a la zona de descanso y, claro, hacen todo este panel con tabla que me encanta el acabado que tiene. Vas a ver más allí delante. Y ahora quiero hablarte de la iluminación. Mira estas líneas de baliza, esta luz que puede quedar por la noche. Me parece muy agradable y cuando la apagas apenas se nota. Han dejado toda una tira de LED corrida, todo por aquí detrás, que sigue. Y ahora vas a ver qué bonito hace todo este borde que mira hacia el salón. Detrás de nosotros está el salón y, como te decía, giro completo, 90 grados y llegamos a la zona de la cocina. ¡Qué bonito, eh! Con esta entrada, estas dos puertas correderas en cristal, utilizando también el tirador en madera y colocándole estas líneas, muy importante, para que nadie venga despistado y golpee al pasar. Abrimos, abrimos y encontramos la cocina, que también lleva una iluminación LED, pero en este caso ya no es luz cálida, sino que es luz fría. Una tira grande que hace también esquina 90 grados, continúa hasta delante de la columna, marcamos la zona del frigorífico con dos puntos de luz dobles, nos queda la luz de la campana. Y mira, ven. Aquí, como todo el interior de los módulos también es en color negro, hemos colocado dos tiras de LED para que den luz aquí en el fregadero, porque esto es muy interesante y muy importante. Y en este caso hemos utilizado una luz cálida. El interruptor, que es súper pequeñito y está aquí en una esquina, apenas se ve porque es en color negro y podemos dejar nuestra cocina muy bien iluminada. Oye, espero que hayáis cogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino, de Cocinas TJR. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Gracias!